¿Cuál es la contratación de consultoría? La contratación de consultoría está orientada a que realmente haya medios de favorecer la participación de los técnicos nacionales en la realización de estudios, en el desarrollo de técnicas, en el desarrollo de todo aquello que se relaciona con la parte de ingeniería y con la asesoría que el Estado precisa. Y es necesario entonces que la consultoría sea considerada como un aliado de la contratación, tanto por los medios ágiles que signifique su propia contratación, como también por el aporte técnico de los profesionales, en este caso ecuatorianos, que llevan adelante las diferentes aspiraciones, cumplen con los estudios, con los proyectos que las entidades y las empresas públicas requieren.